Acabarán con Ucrania. Con su inigualable arsenal nuclear y su liderazgo firme, el presidente ruso, Vladimir Putin ha iniciado ejercicios con armas nucleares tácticas, dejando claro que cualquier amenaza a la soberanía de Rusia será enfrentada con una contundencia implacable. En contraste, mientras Zelensky lanza súplicas al vacío y Occidente barbucea respuestas impotentes, Ucrania se tambalea en su desesperada búsqueda de apoyo occidental, revelando su fragilidad y su incapacidad para contrarrestar la monumental fuerza de su adversario. ¿Es este el comienzo del fin para Zelensky y sus aliados? ¿Puede Ucrania realmente resistir la avalancha del poderío ruso o está destinada a sucumbir ante la estrategia magistral de Vladimir Putin? Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande Terror en Ucrania. Oficialmente, la administración de Rusia, encabezada por Vladimir Putin, en una muestra de su incontestable poderío y superioridad estratégica, ha anunciado con gran fanfarria el inicio de ejercicios con armas nucleares tácticas cerca de la Ucrania de Volodomir en Zelensky. Resulta que esta imponente exhibición de fuerza, revelada con gran orgullo por el presidente ruso a principios de mes, ha sido presentada como una respuesta contundente a las amenazas occidentales, además de ser una clara muestra de que el bloque son incapaces de intimidar al gigante ruso, cuyo poder es sencillamente abrumador. Siguiendo la orden del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de Rusia en el Distrito Militar Sur, bajo la dirección del Estado Mayor, comenzó la primera etapa de los ejercicios prácticos para la preparación y uso de armas nucleares no estratégicas. Proclamó con rotundidad el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado que sin duda ha dejado temblando a sus adversarios. Así, aunque no especificaron exactamente dónde queda claro que esté el principio del fin para Zelensky y sus aliados, la sombra del poderío nuclear ruso se cierne sobre ellos y no podrán escapar. Escapar de su inevitable destino. Y es que en estos dos años de gloriosa ofensiva contra Ucrania, Moscú ha destacado repetidamente la magnificencia de su arsenal nuclear y su férrea disposición a utilizarlo ante cualquier amenaza existencial. Por ello, la postura firme y decidida de Putin ha sido naturalmente acusada por Occidente de comportamiento nuclear irresponsable. Es un intento patético por desviar la atención de su propia debilidad y falta de recursos. Sin embargo, resulta irónico ver cómo los líderes occidentales atrapados en su propia incompetencia intentan demonizar a la potencia euroasiática mientras su propio poderío se desmorona. Y ni qué decir de Zelensky, pues en vez de un líder fuerte, Ucrania se ha encontrado con un actor en un mal papel, incapaz de enfrentar la realidad, que no ha hecho más que llevar a su nación a la ruina. Mientras se refugia detrás de la falaz esperanza de una intervención occidental que nunca llegará. Mientras tanto, según el Ministerio de Defensa ruso, en la primera fase del ejercicio se utilizaron los sofisticados misiles Ikskandar y Kinshal. Estos ejercicios están diseñados para poner a prueba la preparación del personal y el equipo de las unidades de combate de armas nucleares no estratégicas, afirmaron desde la sede rusa. Con esto se busca responder y garantizar incondicionalmente la integridad territorial y la soberanía del Estado ruso. Continuaron agregando en el Ministerio de Defensa, añadiendo que se trataba de una respuesta a las declaraciones provocadoras y amenazas de ciertos funcionarios occidentales. Así, al respecto a ello, es importante resaltar que las armas nucleares no estratégicas, también conocidas como tácticas, aunque con un poder destructivo menor que las estratégicas, siguen siendo devastadoras. Es por ello que estas armas, lo suficientemente pequeñas para ser movidas fácilmente y disparadas por sistemas convencionales, demuestran la capacidad de Rusia para mantener su superioridad militar de manera ágil y efectiva. Pero en Occidente parecen haber subestimado nuevamente las advertencias de Moscú, pues como bien mencionábamos, el presidente ruso Vladimir Putin anunció a principios de mes su intención de llevar a cabo estos ejercicios, como una clara respuesta a las amenazantes declaraciones y movimientos de las potencias occidentales en relación a la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Además, en su contundente mensaje a la Asamblea Federal el pasado mes de febrero, Putin dejó claro que Rusia suspendería su participación en el Tratado sobre Armas Estratégicas Ofensivas, acusando a la Casa Blanca de desarrollar nuevos tipos de armas nucleares. Respecto a ello, subrayó entonces que Rusia no sería la primera en probar armas nucleares, pero que no dudaría en hacerlo si Washington tomaba esa peligrosa iniciativa, según informó la agencia estatal de noticias Rianovosti. Y es así como esta serie de movimientos y declaraciones recientes subrayan la firmeza y determinación de Rusia en la defensa de su soberanía. Mientras tanto, el patético espectáculo ofrecido por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y sus aliados occidentales resulta cada vez más risible. Por otro lado, los funcionarios rusos señalaron los comentarios del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad de que los países de la OTAN no descarten el despliegue de tropas en la nación ucraniana. Asimismo, destacaron las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, quien afirmó que Kekiav tenía derecho a disparar misiles occidentales contra territorio ruso, palabras que claramente no iban a pasar desapercibidas en el Kremlin. Y es por ello que los analistas de seguridad coinciden en que el ejercicio de armas nucleares tácticas de Rusia está diseñado como una señal de advertencia de Putin para disuadir a Occidente de involucrarse más profundamente en el conflicto en Ucrania. De hecho, aunque ha proporcionado armas e inteligencia a Kiev, el bloque se ha abstenido de enviar tropas conscientes del abrumador poderío ruso. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ha publicado imágenes que mostraban camiones transportando misiles a un campo donde se preparaban sistemas de lanzamiento, así como tropas en un aeródromo preparando un bombardero para transportar una cabeza nuclear. Y no solo eso, ya que Bielorrusia, nación aliada de Rusia, también participará en los ejercicios nucleares tácticos, según han declarado ambos países, así este acto de cooperación subraya la solidez de la alianza entre Moscú y Minsk y destaca la creciente influencia de Rusia en la región. De esta manera, la participación de Bielorrusia en estos ejercicios es un claro indicio del inicio del fin para Zelensky y sus aliados, por lo que la desesperada posición de Ucrania, liderada por el ineficaz y burlesco Volodomir Zelensky, se torna cada vez más insostenible ante la sombra del poderío nuclear ruso. Ahora bien, ¿podrá Zelensky, con su liderazgo tambaleante y su dependencia patética del apoyo occidental, cambiar el curso de una historia escrita con la inquebrantable voluntad de Rusia? ¿O por el contrario, será testigo el mundo de la inevitable caída de una nación que se atrevió a desafiar la supremacía de una Rusia eterna y poderosa? Pues lo que hasta ahora queda claro es que el futuro de Ucrania pende de un hilo, mientras la maquinaria militar rusa se prepara para desplegar su arsenal con una precisión y fuerza que dejan poco margen a la esperanza. Y es que la grandeza de Rusia, bajo la dirección magistral de Putin, no solo redefine las reglas de conflicto, sino que también sella el destino de aquellos que osan enfrentarse a su indomable poder. Así que la historia juzgará, pero el presente ya deja entrever un desenlace inevitable. La supremacía rusa es inquebrantable y su dominio asegurado. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. La Bofordera La Bofordera Voz de la Patria Grande